¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo del día de hoy que como sabrán llegó ya la actualización para este mes de diciembre y con ello también llegó lo que sería el personaje de la guillotin Deadless y básicamente es que ya podemos ver cuáles son sus principales habilidades. Así que como verán por aquí ya tenemos en sus diferentes versiones de 6, de 7 estrellas. Así que vamos a ver básicamente cuáles son las habilidades que tiene este campeón con el cual ingresará al juego. Y antes de eso como siempre recordarte dejar tu like y tu suscripción. Bien vayamos primero con lo que es su habilidad singular o la dúplica y nos dice aquí que esta se va a llamar fuerza ancestral y con la cual todos los ataques dice que las almas de sus ancestros fortalecen a guillotin todavía más proporcionando un 10% de probabilidad de robar entre un 20 hasta un 55% del daño infligido como vida por cada cuatro almas en su posesión y va a robar entre un 20 y un 55% de vida mínima dependiendo de la cantidad actual de almas. Así que básicamente tenemos aquí una habilidad muy similar a la que tiene la guillo actualizada porque según he visto es una mezcla de ambas guillotinas. Luego pasamos a su habilidad siempre activa o sus principales habilidades y de primero tenemos que este personaje va a comenzar cada lucha con cuatro almas. Cada alma le va a otorgar a guillotin un aumento de 85 en lo que es la fuerza de daño crítico y va a expirar una alma cada 10 segundos. Estas almas funcionan como efectos pasivos de crueldad a efectos de todas las demás habilidades. Así que van a tener también una función como si fueran cargas de crueldad. Luego tenemos que por cada 5% de la vida máxima que guillotin elimine de sus oponentes durante un combate va a alimentar su espada ancestral y obtendrá un alma. Es decir que por cada 5% de vida que le quitemos al oponente obtendremos un alma que como ya decía anteriormente también va a funcionar como una carga de crueldad lo que en resumen debería también aumentar un poco nuestro daño. Luego tenemos en el tema de los golpes críticos si el golpe final no fue bloqueado va a infligir una desventaja de degeneración que va a causar 15.521 de daño directo en 6 segundos. Así que los golpes críticos o el último golpe crítico va a causar una desventaja de degeneración bastante fuerte la verdad porque son 15.000 durante 6 segundos. Bien luego pasamos ya al superataque 2 porque al parecer el primer superataque no va a tener ningún efecto y el segundo superataque con este especial el golpe final va a infligir una desventaja de espectro del 200% durante 10 segundos y esto va a consumir dos almas. Ahora esta habilidad de espectro lo que hace es reducir la tasa de regeneración según la potencia indicada. Pues esta habilidad también es ya bastante conocida. Es esta habilidad que le permite a Guillotine reducir o revertir digamos la regeneración de los oponentes. Así que viene bastante bastante bien. Y finalmente llegamos ya al tercer superataque que esto básicamente por lo que se puede ver es la habilidad que tenía la Guillotine antes de su buff o su mejora ya que con este tercer especial llamada la Fleur de Man va a infligir un 2% de la vida máxima del oponente como daño directo por cada alma. Tras ese ataque un 50% de las almas de Guillotine se van a consumir redondeando hacia abajo. Me parece que en la versión antigua de la primera Guillotine no solamente consumía el 50 sino que consumía todas las almas en total digamos. Pero ahora solamente consumirá el 50% así que esto viene bastante bien creo yo. Igual recuerdo que esta habilidad era bastante buena o este tercer especial porque podría llegar a causar una muy buena cantidad de daño sobre ciertos oponentes. Y bien vayamos ahora sí a lo que es las sinergias. A ver en cuanto a las sinergias tenemos por ejemplo la sinergia con la Guillotine Clásica. Con esta sinergia, esta nueva Guillotine o la Guillotine Deadlass sus almas van a durar un 30% más y se pausan durante los superataques de cualquiera de los personajes. Mientras que la Guillotine Clásica ella va a potenciar su regeneración por el daño que causa sobre los oponentes y será de un 66%. Así que también viene bastante bastante bien. Luego tenemos otra sinergia que está todavía incógnita llamada Precursora. Me imagino que será con alguno de los nuevos personajes Deadless. Y nos dice que con esta sinergia, esta Guillotine lo que hará es que sus desventajas de degeneración personales van a obtener un 20% más de potencia por cada personaje con la etiqueta Sempiterno en el equipo. Así que también vendría bien para potenciar la degeneración que ya vimos que va a estar bastante potente. Luego tenemos otra sinergia, me imagino que también con otro personaje Deadless y con esta sinergia la cantidad de vida máxima necesaria para obtener una nueva alma se va a reducir a un 2%. Esta creo que va a ser una muy buena sinergia porque le va a permitir a esta Guillotine acumular digamos más rápido sus almas ya que anteriormente o sin sinergia es de un 5%. Eso quiere decir que si baja un 10% de vida ganara solamente 2 almas. Mientras que con esta sinergia al reducir 10% de vida del oponente estaría ganando 5 almas. Así que estaría bastante bastante buena. Ahora falta saber nada más quién es este personaje. Y finalmente tenemos la sinergia enemigos Sempiternos y en esta sinergia con la Guillo Clásica, con la Morningstar, con Purgatori y con la Guillo 2099. Por cada personaje de la sinergia presente se va a obtener un 40% de fuerza crítica y un 2% de poder de habilidad. Mejor hecho, de ganancia de poder. Así que como verán está interesante la verdad las habilidades que tiene este personaje. Dentro de los más destacables podría decir yo que es la de generación y la habilidad para poder invertir la regeneración que ya se extrañaba un poco. Y sobre todo también la habilidad de la vuelta de su tercer especial que por ahí a muchos también le gustaba en la versión anterior de esta Guillo. A ver qué más podríamos ver. Ah, las etiquetas. A ver, en cuanto a las etiquetas. Este va a ser un personaje Sempiterno. No tiene ninguna etiqueta todavía. Y en el perfil, como de costumbre por ahí, un poco de historia sobre el personaje. Así que bueno chicos, este es el personaje que podríamos obtener. Ya saben que está la versión de 7 y de 6 estrellas. Actualmente las de 6 estrellas las puedes comprar en las diferentes tiendas. Ya sea de Gloria, de Gesta, de Incursiones y demás. Mientras que la de 7 estrellas pues se logra consiguiendo los objetivos. Una de ellas por ahí pasando la Necropolis. Ya para este momento la mayoría debería tener 3 de estas piezas. Y solamente faltarían 2. Una que llegaría en el evento del banquete. Y la final que debería llegar en una misión o evento especial. Así que bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que este video te haya gustado, te hayas informado. Si fue así, como siempre, recuerda dejar tu like. No olvides suscribirte, recomendar siempre el canal. Y conmigo será ya hasta un próximo video. Bye bye.